Hola chicos de TKM Dance, mi nombre es Gastón Curbelo, soy de la Escuela Dance Club Buenos Aires. Hoy vamos a hacer la coreo de Keisha Come On. Estoy acá con las bailarinas, así que bueno, vamos. Bueno chicos, empezamos con la coreo, ¿sí? Piernas separadas, estiradas, arrancamos con movimientos robóticos, ocho tiempos libres. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Juntamos piernas, brazos, 1, 2, 3, 4, cierra manos, 5, 6, 7, 8. Y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, terminamos con las piernas cerradas, vamos dos pasos hacia adelante y 1, 2, desliza, 3, abajo, 4, 5, 6, abre manos, 7, 8, adentro, 1, 2, 3, cruza, 4, 5, 6, mira, 7, 8. Bueno, esto sigue así, hacemos 1, 2, cruza, 3, 4, abro, cabeza, 5, 6, abajo, rodilla, 8, pecho, 1, 2, 3, y pase, 5, 6, 7, 8. Bueno, chicos, ahora arranca el estribillo, ¿sí? Hacemos 1, 2, 3 y 4, gira adelante, 5, 6, pecho, 7, 8. Abre 1, 2, 3, 4, cruza, 5, 6, 7 y 8. Abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, cambio de formación, 5, 6, 7, 8. Vuelve a repetir lo mismo, vamos de nuevo con el estribillo, 7, va, 1, 2, 3 y 4, 5, 6, abre, abre. Y 1, 2, 3, 4, cruza, 5, 6, 7 y 8, abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y 1, 2, 3, ahora se pueden las de adelante o se pueden atrás de las compañeras, 5, 6, 7, 8. Seguimos, hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pecho. 1, 2, 3, 4, camino en una diagonal, 5, 6, 7, 8. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, palmas, 7, 8. Camino, fila, 1, 2, 3, 4, abro, 5, 6, cabeza, 7, 8. Seguimos, hacemos 1, 2, 3, 4, cambia, 5, 6, 7, 8, palmas, 1, 2, 3, 4, palmas, 5, 6, 7, arriba. Arriba 1, abajo 2, 3, 4, arriba 5, medio 6, abajo 7, 8. Hacemos 1, 2, 3, 4, posición final, 5, 6, 7, 8. Adiós.